La siguiente pregunta la hace m.lena2368 y dice ¿con quién vives? Vivo con mi perrita y con mi papá. Ypct-loren93 pregunta, sueño que aún no has cumplido. Ah, ir a Italia dos, tres meses, así, para recorrer y conocer y todo eso. Albéniz Santa María pregunta, ¿qué es lo que más le gusta de su personalidad y lo que menos le gusta? Ah, era solo una pregunta. No, eran todas las que quisieran. Lo que más me gusta, quizás, es el tipo de humor que es negro, que mucha gente no entiende, pero me divierte. ¿Qué puedo hacer? Me divierte. Y antes de criticar el humor negro, hay que aprender qué es el humor negro. Básicamente, me gusta reírme de mí misma y de las situaciones. Y ya. Ok. Y lo que menos me gusta de mi personalidad, creo que a veces callo demasiado cuando no debería callar. Callo cuando debería defenderme. Y por callar, la gente dice, el que calla, otorga. Y no siempre es así. Muchas veces tú callas por evitar un conflicto. Pero bueno, decimos, eso es lo que menos me gusta. Liris DIY pregunta, ¿cuál es tu mayor sueño? Creo que irme por ahí unos tres meses para Italia es mi sueño. Sammy Golarte dice, ¿volverías a vivir fuera del país? ¿Sí? ¿Sí? Mira, volvería a vivir en la Argentina si tuviera tranquilidad de un ingreso bastante bueno. Por la crisis tan terrible. Pero, digamos que a lo que sí no me gustaría, sería como irme a otro país, de pronto a Europa o algo así, más lejos. A empezar de ceros. Eso sí como que me hace retroceder. Mmale25 pregunta, ¿a qué te dedicas? ¿Estudiaste o estudias alguna carrera técnica, tecnóloga, profesional? Vives sola, no vivo sola y, como les dije antes, estudié administración y gastronomía. Yeldi pregunta, si tuvieras que escoger entre el maquillaje, la repostería y el lettering, ¿con cuál te quedas? Yo creo que no podría escoger entre dos hobbies y una profesión. No. La profesión es la profesión. Es lo que tú elegiste. Así que, pastelería no puede entrar ahí. Entre el maquillaje y el lettering, quizás me quedaría con la pintura. Ole Poncho pregunta, ¿cuéntanos alguna habilidad artística, escondida o que poca gente conoce? Creo que eso que acabo de decir, la pintura. Poca gente sabe que pinto desde hace mucho tiempo, muchos años. He pasado por distintas técnicas, como buscando lo que realmente me apasiona. Creo que lo estoy encontrando. Eso es la acuarela, las letras y ya. Si quieren conocer un poquito de eso que yo hago, les voy a dejar por aquí el Instagram. Donde publico mis cositas, mis avances en pintura y en letras. Ok, el ideario de Angie pregunta, digo, sí, pregunta. ¿Cuál es tu hobby favorito? Yo sé cuál es, pero es una buena pregunta. Yo creo que tú no sabes. Laura Mora 13 pregunta, ¿qué fue lo más difícil de iniciar en YouTube? Lo más difícil. Pienso que lo más difícil fue aprender a ser fluida en lo que uno habla. También fue muy difícil aprender a hacer libretos para las reseñas. Las reseñas o esos videos que son puntualmente lo que uno quiere hablar, debe hacerse un libreto. Y no necesariamente es un libreto que dice, hola, bienvenidos, soy yo. No. Es un libreto de, por ejemplo, las características del producto, cumple o no cumple. Eso. Limitarse a hablar solamente eso y no irse por entre las ramas. Creo que eso es lo más difícil de estar en YouTube. Y sobre todo, de que tengas fluidez. Porque yo siempre he hablado mucho y no me da pena. Pero cuando te prenden una cámara de primera vez y quieres ser fluida, entonces te pasa de todo por la cabeza y empiezas a tartamudear. Como cuando yo les he subido videos y les digo, llevo tanto tiempo sin grabar que ya no sé cómo se hace esto. Sí. Eso creo que es lo más difícil de esto. Marce y Marce Joanas. Marce y Marce Joanas. Pregunta. ¿Dónde, de dónde el color de ojos? ¿De mamá o de papá? De ninguno, de los dos. Ninguno tiene los ojos claros. Ellos son de ojos cafés. Por el lado de mi abuela materna, o sea, de la familia materna, sí, hay un tío que tiene los ojos claros, los ojos azules. Como azul con verde o no sé, pero los tiene claros. Tengo primos también de ojos claros, aunque ellos también tienen como por las dos familias. Pero bueno, sí, es básicamente por la familia materna. Una herencia ahí. Kat Oficial pregunta. ¿Te gusta más lo salado o lo dulce? Me gusta más lo salado. Kat Oficial dice. ¿Tienes mascotas? Sí, Kat, tengo una perra. Y eso me hace acordarme que tengo también un video que se llama Tag de la mascota. Lo grabé hace muchos años. Si quieren buscarlo, está aquí en el canal. Yeka 1411. Ella se llama Vanessa. Pregunta. Dice, cuéntanos... Cuéntanos la historia de tu bebé perruna. La historia. La historia. Bueno, yo estaba buscando una perrita para comprar. Debía ser una perrita beagle. Perdón, debía ser un macho beagle. Bicolor. Yo lo quería así. Eso en esa raza se llama limón. Ok. Yo lo quería así. Quería un macho. No sé por qué, pero quería un macho. Y entonces buscando y buscando y buscando en páginas de internet. Encontré una hembra, limón. Al otro lado del mundo. Muy lejos de casa. Y fui en un tren a conocerla cuando tenía 19 días de nacida. La conocí. Era un pollo hermoso. Y me enamoré de esas orejas chiquitas. Que hoy en día no son tan chiquitas. Y ya. Luego, o sea, ahí la separé. Perdón. La separé como de palabra. Y cuando ya la perrita cumplió los 40 días. El destete. Me la llevaron a mi casa. Y esa es la historia de mi chiquis. Ok. Vane también dice. ¿Con qué productos empezaste tu primera rutina de piel? Con la Nivea. Bien. Yo al principio usaba una crema vitamina E china. Que se conseguía en cualquier parte por 5 mil pesos. Pero la descontinuaron. Igual yo vivía en otro país. O sea, que era difícil conseguirla. Porque yo la compraba acá. Y eso y lo otro. La descontinuaron. Y por las estaciones. Y el agua. Donde yo vivía. Que era como muy... Como tenía como mucho cloro. No sé cómo decir eso. No conozco eso. Pero tenía la piel acartonada terrible. Y entonces busqué colaboración, ayuda de una médico general. Y ella me habló de Nivea. Y ahí yo empecé a usar Nivea. Y como a tomar conciencia de cómo debía cuidar mi piel. Sin embargo, creo que cuidar, cuidar la piel. Me entró la conciencia cuando llegué a Colombia. Hace más o menos unos 8 años. Eso. Vani pregunta. ¿A qué edad te empezaste a maquillar? Yo creo que como a los 14, 15, 16. Yo creo. No, como a los 14 de verdad. O a los 13. Algo así. Porque... Bueno, el único maquillaje que me ponía realmente era pestañina. O máscara. De pestañas. Bueno. Y ya después, como a los 17, 18. Empecé a usar sombras. Y listo. De ahí en adelante. Pues como que me maquillaba con delineador. Pestañina. Un brillito. Polvos. Como muy básico. Y ya así como con el tiempo. Fue aprendiendo la señorita a maquillar. Vani también pregunta. ¿Cómo empezaste en YouTube? Yo empecé con unos videos. Que se llaman tips de belleza deslumbrante. Todavía están en el canal. Están activos. Son 30 videos. Y son videos para mujeres. Tips de belleza deslumbrante. Si los quieres ver y escuchar. Van a ser muy edificantes para tu corazón. Son sobre maquillaje. Pero sobre tu vida también espiritual. Búscalos ahí en la barrita de YouTube. Escribe tips de belleza deslumbrante. Clau Melocotón. Y ahí te los voy a mostrar. Todos están marcados del 1 al 30. Diana Zambrano pregunta. ¿Y el amor? Aparte del que sientes por Dios. ¿Tienes o has tenido alguna relación amorosa? Creo que eso. Ya lo contesté. Sí. He tenido. Sí. Claro. ¿Quién no? Carito. ¿Qué ha sido lo más difícil de ser YouTuber? ¿Sabes que te admiro mucho? Gracias carito. Lo más difícil ha sido. Darte cuenta de que no puedes ser amiga. De todas las personas que están en la plataforma. Y de todos los que se te acercan. Eso ha sido muy difícil. Porque yo creía que podía tener amigas. Pero. Con el paso del tiempo. Hay tropiezos. Así que. Si tienes amigas. No debes contarlo. Y. Debes tener los ojos muy muy abiertos. Porque. Siempre hay personas que. Buscan. Acercarse al árbol. Que mejor les hace sombra. Y aprovechan y aprovechan y aprovechan un tiempo. Y luego te dan la espalda y se van. Y. Y tú dices. ¿En serio? O sea. Creo que. Eso es. Lo más difícil. El tener de pronto. La esperanza de. Y encontrarte con que la realidad es muy distinta. Por lo demás. Creo que es mejor vivir en una burbuja. Ser hermético en muchos aspectos. Y. Es imparcial. Si. Como. Ajá. 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 Miren. Ocho años en YouTube. Son ocho años. Pasa de todo. Pasa de todo. Te señalan de todo. Te culpan de todo. Te aplauden. Aparentemente. Por todo. es difícil es difícil sin embargo si tienes una meta enfócate y dale para adelante las cosas pasan las tormentas pasan hasta ahí están todas las preguntas creo que el video va a ser extremadamente largo vamos a ver en edición que podemos arreglar espero que les haya gustado si quieren que haga otro video de preguntas y con mi papá déjenme abajo un like pero además en comentarios no dejen la pregunta pero si déjenme si les gustaría porque yo llevo mucho tiempo taladrando tratando de convencerlo para que haga conmigo ya me dijo que si pero le da pena le da miedo, le da de todo entonces si les gustaría ver algo así déjenme saberlo abajo y nos estamos viendo en un próximo video recuerden que el señor está esperando que ustedes abran la puerta de su corazón y le digan sabes una cosa te necesito ya no puedo más con esto sola te necesito ven a mi vida y toma dirección de mi vida el señor el señor está esperando que tú le abras la puerta de tu corazón nunca lo olvides nunca nunca si estás en el mejor momento de tu vida es el momento de abrir la puerta de tu corazón al señor y si estás en un momento no tan chévere de tu vida o en un pozo de leones o por ahí con el el barro hasta aquí es el momento de abrir la puerta de tu corazón al señor no desperdices esa oportunidad besos y abrazos para todos ustedes gracias por pasar por este canal por suscribirse por dejar comentarios por dejar muchos likes me hacen muy feliz cuídense mucho chao chao chao